hola espero que tengan un buen día hoy estaremos trabajando nuevamente en este Suzuki Swift podemos ver ahí porque lo tenemos en bancado pues le haremos el mantenimiento del motor pero cuál es la diferencia en este caso estaremos viendo de que es una actividad sencilla de hacer así que la estará haciendo nuestra compañera The Lucy Kitchen así que lo estará haciendo nuestra compañera The Lucy Kitchen va para comenzar vamos a quitar la tapa del motor pero siempre vamos al tapón para que no entre nada extraño después vamos a desmontar lo que es el tornillo del dreno para el aceite nosotros aquí tenemos nuestro depósito y ahí está cayendo el aceite vamos a dejar de que termine salir todo el aceite bueno ahora ahí tenemos el tapón podemos verlo vamos a proceder a limpiarlo y le estaremos poniendo cinta teflon para garantizar que quede sellado ahorita podemos ver ahí tenía cinta teflon también entonces vamos a proceder a hacer la limpieza para que quede el taponcito bien sellado y ahora vamos a proceder a ponerle lo que es la cinta teflon recuerden ese tiene sentido para poder nosotros cubrirlo con cinta teflon y así lo vamos a cubrir y luego lo vamos a instalar nuevamente bueno ahora vamos a proceder ya colocamos el tapón y hoy vamos a desmontar lo que es el filtro así que esta amiga nos va a ayudar ahí ahí va el filtro entendemos el cuacal donde está cayendo el aceite y ya extraímos el filtro entonces luego vamos a proceder a limpiar ahí donde va alojado el filtro esperemos que escurra el aceite limpiamos y luego vamos a proceder con la instalación del nuevo filtro bueno ahora vamos a proceder a instalar lo que es el filtro podemos ver en él ya tenemos aceite eso para que se hace para que reduzca el tiempo el cual va a lubricar y procedemos a instalarlo recuerden que tenemos que buscar que case bien lo que es la rosca para que el filtro no se vaya de lado ya que si se va de lado no va a entrar ya que si se va de lado no va a entrar ya que no va a entrar con todas las fuerzas si es posible con las dos manos por ser mujer necesita un poco más de fuerza y ahí estaría instalado lo que es el filtro ahora lo vamos a revisar vamos a ver si si está bien apretado entonces ya se ha instalado el filtro ya solo nos tocaría apretar el tapón del cárter y echar el aceite bueno ahora vamos a aplicar lo que es el aceite bueno este es el cuarto cuarto de aceite y solo estaremos aplicando la mitad y ahora ya solo nos restaría prácticamente encender el vehículo y revisar nuevamente el nivel de aceite entonces hasta aquí sería este video nos despedimos bueno este mantenimiento es súper sencillo de realizar soy Lucy's Kitchen nos vemos a la próxima chau 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 Gracias por ver el video.